La joven promesa del FC Barcelona y del fútbol italiano Giulia Dragoni será una de las 25 futbolistas que viajen al Mundial. De esta forma la talentosa futbolista se convierte en la jugadora más joven de esta edición y entrará a formar parte de la historia de la Copa del Mundo. Junto a nombres como el de la actual jugadora del Manchester City, Mary Fowler y un nombre de leyenda, Kylie Ford, ambas internacionales con Australia que también viajaron a un Mundial con 16 años y que estarán presentes en la edición de este año. Si bien la primera viajó pero no jugó ningún partido en la última Copa del Mundo en Francia hace 4 años, Ford se contó con minutos y fue nombrada la mejor jugadora joven del torneo que se disputó en Alemania en el año 2011, donde fue una de las grandes sensaciones. El reto de Dragoni será conseguir disputar minutos y adhesorar experiencia como internacional en el torneo más grande que existe a nivel mundial en el fútbol. Una selección achurra que tendrá difícil igualar la marca del último mundial en el que alcanzaron los cuartos de final. Sobre el papel en un grupo G en el que Suecia es la gran favorita para hacerse con la primera plaza, las italianas tendrán que disfrutarse el segundo puesto contra Argentina y Sudáfrica. De conseguir hacerse con un puesto para octavos de final aquí la cosa se pondrá ya muy difícil, ya que en esta ronda del torneo se tendrían que cruzar salvo sorpresa mayúscula con Estados Unidos o Países Bajos. Pase lo que pase avancen en más fases del torneo o se quede simplemente en la fase de grupos, si la seleccionadora italiana Milena Bertolini lo considera oportuno y da la posibilidad a Dragoni de debutar, esto se convertirá en un antes y un después en la carrera de la futbolista. En principio no parece que Giulia viaje a Oceanía como relleno en la lista de convocadas. En el último encuentro preparatorio que ha jugado la achurra contra Marruecos, la joven futbolista disputó toda la segunda mitad. Con el 14 a la espalda, un número talismán para las jugadoras con talento, Dragoni dio muestras de sus cualidades. Ese balón pegadito al pie tan característico, facilidad para distribuir el esférico tanto en corto como en profundidad y algo que sorprende, ya que además de técnica y calidad, tiene intensidad y no se achanta a la hora de cuerpear y ganar la posición a la rival. Algo que recuerda mucho a la también azulgrana Aitana Bonmartie. De esta forma el FC Barcelona consigue el más difícil todavía. A las 16 jugadoras del primer equipo que han sido convocadas con sus respectivas selecciones, ha conseguido algo insólito y es que dos jugadoras de su segundo equipo estén en una copa del mundo. Junto a la italiana, su compañera en el B del conjunto culé, María Pérez, también ha sido convocada con España para viajar a Oceanía. Un dato increíble, que cara a la próxima temporada hará que el segundo equipo blaugrana intente revalidar el título de la segunda división española con nada más y nada menos que dos mundialistas.